JUAN MANUEL LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LA JUAN MANUEL LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LA JUAN MANUEL LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LUCERO DE LA JUAN MANUEL LUCERO DE 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 LUC tú, según lo escuchabas, pues acabas, que a veces había cosas que sacaba que no eran igual, pero se parecían, ¿sabes? Más o menos eran igual, pero no, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, pues bueno, ya vas entrando ahí, pues tocando un grupo de barrio, de rock, yo he sido, yo soy rockero, o sea, yo soy super, he sido super heavy metal, super rockero, lo que pasa es que, pues cuando ya vas aprendiendo ya a tocar más, y a saber más con el bajo, y a querer saber más, te metes ya en otros estilos, que tampoco nunca, como me gusta mucho tocar, pues nunca, o sea, menos reggaetón, que creo que nunca lo haré, pues además, creo que esto he tocado un poco, ¿no? Unas cosas se te dan mejor que otras, ¿sabes? Pero vamos, yo soy más o menos un río, que es el río rock, y los afluentes, pues es riggi, hip hop, funky, bossa nova, jazz, blues, y lo mezclo todo, o sea, me gusta adornearlo todo, respeto mucho a los puristas, y al purismo, ¿sabes? Aprende de él, cojo lo que me interesa de él, pero todos los purismos me parecen un poco horribles, ¿no? O sea, son un poco radicales, ¿no? O sea, tanto los heavy, como los jazzman, como los bluesman, eh, después para bien, pues bueno, pues también te vas conociendo mucha gente, ya digo, lo mejor es tocar con gente distinta, o sea, tener un grupo, hay grupos que siguen los mismos, pues bueno, hay grupos que a lo mejor llegan, ya viven de eso, y ya ni se ven, ni se saludan, o sea, se ven el día del concierto, eso no pasa, ya se pierde el rollo de grupo, ya viene el dinero, vienen ya las familias, el rollo, y ya la gente pues empieza a ser de pequeño o de mayor a hacer una cosa buena, a lo mejor ya triunfan o lo que sea, y ya ni se hablan, o sea, hay grupos que ya hacen, es producto, un grupo de producto, ¿no? Yo he pasado por ahí también, pero también siempre pues, eh, tengo más el culo inquieto, ¿sabes? Y yo siempre he tocado pues mis grupos más de, de instrumental, ¿no? O sea, de hecho, yo he sido muy mercenario, he tocado con un montón de gente, ¿sabes? El programa este español, y no te dejaban los bajistas ni de coña, o sea, haces un suelo de bajo, era, vamos, ni con Luz Casal, ni con otro, ni con, vamos, no te dejan ni de coña, aquí hay mucho artisteo, ¿sabes? Aquí el artista es el artista, y no pienses al artista y te ponga delante el artista, ¿sabes? Y bájate lo podéis comprobar, ¿sabes? Y entonces, pues claro, eh, como más o menos, no te dejan de desarrollar, a veces, como tú, en los discos igual, vas a grabar un disco bajista, y ya todo siempre, no, no, al bombo, tú, tú, sabes, tú, bueno, tú, tranquilo, ahí economiza, que después ya viene el completista, el no sé qué, y vamos a decir, y tú dices, no, bueno, tío, ¿cómo quieres que grabéis? ¿sabes? Entonces, no te han dado mucho cuartel, ¿no? Te lo dan ya un poco después, ¿no? Pero aún así después ya te tienen miedo, llegas al estudio y te dicen, uy, viene este, tío, la verdad que valía, ¿sabes? ¿sabes? Tienes mucha cosecha y puedes hacer mil cosas, que con un estilo de grabación lo que mola es llegar y tener varias opciones, ¿no? No te quedes pillado ahí, yo, es que ya no sé qué hacer más, ¿sabes? Es un poco, ¿no? Entonces, pues, me tenía que buscar la vida, entonces me he hecho mil grupos, yo te me incompongo, ¿sabes? No fue un quillo, los temas son míos, o sea, la mayoría. Las letras son de Andrea, o sea, muchas, otras son mías, pero musicalmente, casi los arreos y todo, pues, lo hago yo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenía ahí, que está muy bien acompañar a la gente y trabajar como mercenario, pero si tú compones también y haces este rollo, pues, pues, lo sé, ¿no? Yo siempre me arriesgué a hacer el funquillo, vale, es un riesgo, hoy en día es un riesgo, hay que dejar todo para hacer una cosa, a ver si va a funcionar o no va a funcionar, es un riesgo, pero bueno, me arriesgué y ahí estamos, locos, todo, tener grupos de locos, no estás por ahí, somos muchos y eso, y aparte, pues, he hecho mis rollos, rollos instrumentales, ¿no? Me hacía, tenía mi grupo de fusion, todo mezclado, ¿sabes? Y me apunté a, un día estaba en casa del Santi Campillo, guitarista de mi clan, en su casa, y dice, tío, ¿cuándo es el festival de las minas, de la unión, del flamenco? Y ya, un rayazo, eso, no sé qué es, guantes, y dice, que no, que nada, y dice, mejor los ganas, daba el cachondeo ahí, el vacilón, ¿sabes? Digo, que me apunto, ¿sabes? Y dice, venga, que no te cojones, que me apunto. Y al final me apunté, ¿sabes? Y al final, pues, claro, me lo tomé a cachondeo, pero después, cuando ya vi que va en serio, dije, hostia, que aquí es serio, este festival, jodido, decía Raimundo, me decía, ten cuidado que ahí tiran sillas, ¿eh? Y dice, ahí como no le guste, te tiran las sillas, te tiran de dos. Y yo, no jodas, dice, sí, sí, como no le guste, te tiran las sillas, yo no lo vea, ¿no? Y entonces, pues, claro, me apunté, había que, claro, había que componer temas tuyos flamencos, que también es difícil para componer, había que tocar palos del levante, que los palos del levante, o sea, los palos son los estilos, ¿no? Seguirilla, solead, alegría, eh, y que fuera tuyo, o sea, entonces, claro, componer algo tuyo ya también es más difícil, porque a los flamencos, casi todos se copian, todos nos copiamos, todos siempre, tengo falsas de otro, de Paco Lucía, de Sabica, y entonces, claro, para componer así algo, y con un bajo, además, ¿sabes? Porque allí nunca ha habido un bajista. Entonces, pues, me saqué una taranta, va a ver con Manuel Molina, para descanse, y le dije a Manuel, y le dije, atalanta con el bajo, y dice, vamos a tocar una taranta con el bajo, ¿sabes? Bueno, la taranta es libre, un palo libre, pero tiene mucha melodía y cosas, entonces, se puede quedar aburrida, ¿no? Están fraseándome el bajo. Le digo, yo le meto el tapping ese, y ya verás, no sé cuánto, ¿eh? Y dice, me dijo, bueno, escucha al niño Miguel, a Rafael Riquenis, a Vicas, a unos cuantos, ¿no? Así que yo me fijaba, a Diego El Morao, ¿sabes? Y, nada, pues, claro, estamos influenciados, en la música, todos estamos influenciados, no es que copiemos, ¿no? Pero también estamos influenciados por alguien, imagínate. Claro, me estuve fijando ahí cómo hacen las cosas, tal y cual, y me saqué un atalanta de trafalgar, hasta que la toqué con los cinco cuerdas, con cinco, los cinco tengo más para jugar, ¿no? Y saqué una guajira, un saqué, y una bulería, ¿no? Y, claro, tenía que ser un poco tuyo todo. Ahí los jueces te colocan, te dicen, eso, dale igual, ¿no? Como, como... Bueno, entonces, pues, claro... Entonces, claro, había que... Entonces, claro, con poner algo tuyo es difícil, ¿sabes? Claro, con el rollo del tapping, pues, nada más llevadero. Es el acorde de la atalanta, por ejemplo, ¿no? Y siempre, pues, cuando te lo fabrico, claro, intentas que suene como una guitarra. Siempre con los dedos estoy ahí, ¿sabes? Intentándoles de alguna forma para que no suene abajo, ¿sabes? No suene como una guitarra, ¿no? Y, bueno, me toqué ahí, en la atalanta, pues, como era libre, metí armonías, como yo estaba... Metí armonías para ir a hacer. Ahí lo Maiden. Joder, Maiden me tiró la armonía del California. Pero a A6, ¿claro? La mujer por estarse aquí, ¿no? Sale. Sale aquí, ¿no? Pues, a veces... Pregéndola, agregándola, agregándola, agregándola. Eh, esta a la. ¿Está hola? Da. No se da cuenta nadie, metes armonías y cosas así, me decían un jurado, has metido jazz y jazz y yes y gis. Me gusta mucho ese palo porque puedes irte para acá, para allá, pero siempre acabando. Haces un poquito de flamenco para disimular. La música viene tocando estos truquillos, todo el rollo. Los bajistas, por ejemplo, cuando tocas, como nadie en un caso hace un solo, los técnicos y los del cañón no saben lo que es. Hay mucha gente que te dice, nunca sabía yo lo que era un bajo y hoy ya sé lo que es un bajo. Hay una diferencia en el bajo de cuando escuchas música. Es estético. Y entonces, claro, cuando tocas en grupos y no te suben, te haces una cosa en el bajo, un detalle que a lo mejor te dejaban un poquito. En un tema o dos temas te dejaban hacer algo. Estaba esperando a venir ese momento para que sonara guay. Y en ese momento, pues, no se oye nada, no se sabe cual. Me preguntas a los colegas, oye, ¿cómo se oye? ¿Soy yo algo? Y dice, ah, tío, no se oye nada. Ya podías haber hecho tiquete, tiquete, pan, etc. No se oye nada yo. Joder, cago un día, tío. Entonces ya, pues, empecé a comprar pedales. Y digo, ah, no se van a cagar. Llegas con el pedal al grupo y ya viene la guitarra y te dice, ese pedal, ¿eso para qué es? Y yo, no, es que me lo he comprado porque pone bass, ¿sabes? Pone bass y entonces, pues, bueno, a ver, para algo valdrá. De jovencillo, un octavador boss, ¿sabes? No ponía bass, ponía boss. No ponía bass. Era para el bass, ¿sabes? Un octavador. Y ya empiezan a decir, ay, pero ¿en qué tema lo vas a utilizar? ¿sabes? ¿Cómo me vas a...? Yo qué sé, ya veré, tal y cual. Y dice, ah, bueno, es que, ¿cómo sabes? Como siempre un poco, el bajista siempre toca atrás. Tocaba todo el lado de la batería o de alguien, ¿sabes? Siempre... Los fromman eran el guitarrista y el cantante, ¿sabes? Eran los fromman. Después, el bajista era el que más ligaba después, ¿sabes? Siempre. Eso sí, por eso no serían manía, los bajistas. Y entonces, pues... Pues nada, te vas pillando pedalitos y cosas, ¿sabes? Ya digo, con los artistas y cosas así, pues, no te dejan. O sea, los productores o la gente del musical te dicen, no, ¿dónde vas con eso? Yo digo, no, que le puedes dar un toque en un sitio. Que son toques personales, pero que a lo mejor el artista no quiere, ¿sabes? Y dices, bueno, bueno, pues voy a hacer mi grupo y voy a utilizar. Yo, por ejemplo... Por ejemplo... Yo te hice mucho el guami. Bueno, voy a empezar a hablar un poco por otro. O te quería decir que cuando quieras tu toque personal así con el bajo, o que es muy difícil también algún día, pues con sonidos, con lo que sea, bueno, con una serie de gente que no te dejan o no vale en el grupo ese o tal y igual, ¿no? Entonces, por eso empecé a jugar, a buscarme la vida con pedalitos y cosas que mola, que te cagas. No... Yo soy un poco de atapuerca, o sea, de rollo digital, a tal, ¿sabes? O sea, me han regalado pedaleras digitales y guanísimas, pero había que hacer un cursillo en CCC, ¿sabes? Para manejarla. Entonces, yo soy más de pedalito, piso, se va, pum, pam, es lo mejor. Porque mire, banco su uno, su unela, rever, tanto por ciento, no sé qué, tanto por ciento. No valgo para eso, o sea... Y entonces, pues, pues, pedales, ¿no? Se me pasa que tienes que cargar con ellos, ¿sabes? Es una putada, pero bueno, te haces gimnasia. Y entonces, pues, claro, pues he utilizado, pues, sonidos. Jugar ya con los sonidos, con los pedales, que después da a tu grupo un... no sé. O sea, el tipo de distorsión le puede dar al grupo un color, ¿no? Para que sepan siempre, ese grupo es tal, ¿sabes? O tal y va, ¿no? Entonces, bueno, he empezado un poco. Tocar con un... como todos, los bajos influyen, ¿sabes? Es como Fernando Alonso no ganaba, en fin, ya no ganó nada cuando le daban otro coche, ¿sabes? Y, pues, más o menos, esto es igual. Aquí en España, la... Va a ser una tienda y es un poco tétrico, o sea, va a ser una tienda y están todos los instrumentos de producción, ¿sabes? Todo chino, tal y cual. Hay un bajo bueno, que no sé qué, tal y cual. No, ya hicieron no sé qué, tal y cual, ¿no? Y entonces, hay unos pedazos de bajos por ahí. Bueno, está en tono online y eso, pero claro, para probarlo aquí en una tienda no puedes probarlo. Entonces, tienes que arriesgarte. Yo soy sponsor de New Swing Man y de Marco Bass. Y después hay Dernibol. Y soy sponsor de todo, pero ya no... los sponsors han cambiado. Ya no te dan mucho, ¿sabes? Está la cosa con lo de la crisis. Se han agarrado a lo de la crisis y ya no te dan nada, ¿sabes? Ya... Mucha gente está de sponsor, pero paga, paga. Y dicen, estoy sponsor, no te da igual. Sí, pero has pagado, o sea... Entonces, es muy difícil, ¿sabes? Lo uno bueno, las cuerdas. Que te regalan las cuerdas, sí. He comprado un juego de cuerdas con lo que valen unas cuerdas que, en verdad, del coste valen poco. Lo que pasa es que aquí... Aquí nos dan en toda la cara con ellas. Y entonces, claro, lo único bueno es los juegos de cuerdas. Me da mucha rabia comprar un juego de cuerdas, pagarlas, ¿sabes? Llevo toda la vida con... Me regalan, ¿no? Y aparte que las cambio mucho, ¿sabes? Las cuerdas... Yo las pongo tiesas, ¿sabes? Cuando salgo de casa, los bajos estén ahí todos y están todos así, ¿sabes? Que no, que no, que no, que no me llega, que no me llega, que no me llega, que no me llega... ¿sabes? Les doy, les doy bastante, ¿sabes? Entonces, un buen bajo, que esté bien quintado, ¿sabes? Que tenga buenas clavijas, donde se desafine, ¿sabes? Entonces, esto de los bajos es muy importante, el previo, que tenga... El importante son las manos, ¿sabes? Y después, pues el previo también, les da mucho. Después, de maderas no tengo ni puta idea, porque no... Un colega tiene bajo, dice que mi bajo tiene un ojo de pájaro, un ojo de búho, ¿sabes? ¿Y qué hace la madera esa? ¿Cómo suena? El ojo de búho, ¿cómo suena? ¿Es nocturno o algo? ¿Cómo va? Dice, no, pero tiene unas vetas de ojo de búho, no sé qué... Son fricadas también, ¿no? Y tiene que hable soldados en la NASA, ¿sabes? Cobalto especial y cosas de esas, y tal y cual. Y hay mucho friquilandia que se creen que, psicológicamente, que eso va a sonar. Es que suena así porque tiene esa de la NASA y el ojo de búho ese, ¿no? Yo no sé, no entiendo de esos. A lo mejor sí, es verdad. Pero yo vi un bajo y hago... Que suene guapo, para el slap, para el tapis... Que sea cómodo, que tengo un buen mástil, ¿no? Y ya, ya puede ser mexicano, coreano, siberia, irlandés... Me lo pillo, o sea, da igual. Nunca he mirado tampoco, ¿sabes? No, es que si no es Fender no mola, ¿sabes? O si no es tal... Es que... ¿Qué marcáis? Bueno, y Peliquito López. Y... Hostia, pero, ¿sabes? Se dejan guiar un poco por la... Por los... El sistema este de, ¿sabes? De los perfiles, ¿no? Yo tenía un bajo, Music Man, que coincidió con Ibanez. Como no me querían dar las pastillas que yo quería en el Ibanez, tal y cual, pues... Digo, bueno, pues sigo llevándole a Music Man, pero tranquilo. Y puse Talibanes, ¿sabes? O sea, que ya sabía Talibanes. Y todo el mundo decía... Hostia, tío... Talib... ¿Sabes? Se quedan pillados. ¿Sabes? Dice un poco, digo, para que se dieran prisas, y yo, llevo Talibanes, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Y... Y... Y claro, la gente se queda flipada. ¿Qué más da? ¿Sabes? Ahora hay muchos bajos de Luthier, que son buenísimos, ¿sabes? Y hay para todo también. Hay bajos yo para mi estilo. Eh... No puede ser cualquier bajo. En los Warwick, por ejemplo, yo con un Warwick no puedo tocar con los Funkillos. Puedo tocar algunos temas. Por eso antes tenía mucha variedad de bajos. Pero claro, estar todo el concierto sacando los bajos, tío, aquí... Vacilar mola, ¿no? O sea, mira, bajo Warwick, ahora saco un no sé qué, ahora saco un tal y cual, lo hacen los Iris, ¿no? Vacilando, tío, una guitarra tal, una guitarra tal, mira esta con tema. Es un coñazo. Estar cambiando todo el rato en el escenario por el vacile, ¿sabes? Yo prefiero uno. Más o menos tenga todo, ¿no? Entonces, si veréis muchos conciertos, me tiro todo el concierto dándole aquí. En cada tema, le pongo más medios. Si es un broño más, ya miro güey, pues demás, pues le pongo un poco más medios. Si ya viene solo un funky así antiguo, le quito medios, ¿sabes? Si es flamenquito, le pongo más de medios. Si le quito, ¿sabes? Todo el concierto aquí, pim, pim, pim. Por eso mola un previo que tú sepas manejarlo para ponerlo como, ¿sabes? Más o menos como para el tema. O sea, para el tema, un poco de reggae, pues le quito agudos y todo eso. Me pongo más o menos los reggae. ¿Sabes? Lo toco así o... o... o boteando un poco el rollo, ¿no? Pero le quito agudos y hasta la amplia de veces también. Estoy todo el concierto, pim, pam. Eso sí. No quiero cambiarme los bajos, pero estoy toda la toma de, ¿sabes? Cuando se lea las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, los amplis igual. Los amplis, no sé si las marcas, pues tienen lo custom, lo más de producción. Bajista, para mi entender, tiene que tener 300 vatios por arriba. De 300 vatios por arriba. Lo quitarás te comen. Cuando llegas a un concierto, te quedas ahí, al final revientas el ampli, ¿sabes? Yo he reventado los ampliadores. Y bueno, las marcas ya van a gusto también. Ya me he apañado últimamente con todo. Estos son más constipados, ¿no? Estos tienen un sonido más constipado, ¿sabes? Muy medio. Vale, para flamenco, para jazz, por unas cosas. Pues hay otros que... Me gustan los híbridos, que se dan válvulas y transistores. No están... o sea, ¿sabes? Y después, bueno, los pedalitos y... Y nada, y las manitas. Aquí es donde se saca todo el rollo. O sea, ya sé que hay muchos tendicismos. Estos dicen... El pop-in que has hecho, me ha encantado. El pop-in. Yo, ah, sí. Pop-in. Lo hace con Mary Pop-in. Pero el pop-in, tronco, ¿sabes? Sí es el lick. Es el... Es muy americanismo, ¿no? Te hablan así cuando vas... El tapping. Es hammering. El picking. El licking. Está todo el cabanín. ¿Sabes? El tronco, yo es que yo le doy... No sé qué si. Pop-in. Papping. ¿Sabes? No. Eso que has hecho es pop-in. Esto es slapping. Picking. ¿Sabes? Tal. Yo sé que, ¿sabes? Voy a hacer un tema que se llama Rationing. ¿Sabes? Ya que hago tapping, ¿sabes? Tapping. Entonces, un tema que se llama Rationing. ¿Sabes? Y bueno, son ya tenicimos que ya, pues... Pues son estilos de tocar el bajo. O sea, hoy en día ya, imagínate lo que hacen con un bajo. El Víctor Butin y esta gente, tío. Son galácticos. Son de otro planeta. Es que son... Ya... Antiguamente es que no te dejaban. El Víctor Butin tenía que haber nacido antes, ¿sabes? Si había nacido antes y iba a ir a uno de las listas, no lo iban a dejar. Ahora el cabrón ya, como ya... ¿Sabes? Pero han salido ahora unas técnicas y unas movidas que puedes hacer del todo. Entonces, este instrumento es para pasárselo bien. Es aburrido. Tiene cuatro cuerdas, ¿sabes? Imagínate que mucha gente dice, es bajo, es bajo, es bajo, ¿sabes? Y es que el bajo está igual. Yo digo, pero el bajo, yo que sé, es el corazón de la música. Si no hay bajo, pues lo sé, ¿no? Después está bien instalar los bajistas. Que le quita el mérito a un bajista que no sea solista, ¿sabes? O sea, mucha gente te dice, Pepe, un bajista bueno, que te guste mucho, de verdad, está igual. Y yo digo, Sting. Y dice, Sting. Yo, ¿por qué no? Stimia. Cinco notas. La pasta que ha ganado, ¿notas? Con esas cinco notas. ¿Sabes? Lo que ha vendido el tema, ¿sabes? Y no tenía que hacer ni la escala de Misiel Lidia, ni la Dórica, ni la Corintia, ni la Romana, ¿sabes? Para, ¿sabes? Comunicar. El tío con eso te ha comunicado. Lo que comunica, eso, ¿sabes? Entonces lo difícil es, yo creo que es comunicar mucho con poco, ¿sabes? Eso es lo más difícil, porque, a ver, la velocidad y correr es, sí, mola también. Ah, mira que rápido lo hace. Y de hecho, yo también muchas veces me gustan las carreras, ¿sabes? Soy de... Pero también a veces se agradece, mola, sí. Y en verdad, es muy difícil. BB King, ¿sabes? BB King. Yo he tocado un montón de bluesman, todos ahí... Pero BB King hacía... La cosa que lo hacía en el sitio, que a ti no se te iba a ocurrir, cuéntalo ahí. Y es también el rollo que tenía la magia, ¿no? Y decía, pero si tampoco ha hecho nada y... Cabrón, cómo suena, tío. Y lo poco, ¿sabes? Si es un idioma que es... Buenísimo, tío. Y digo, hostia, ¿a ti a dónde lo han metido? A mí no se me hubiera ocurrido. Es que hemos Carles Benamena, eso. Yo toco con Carles. Y a veces... Y como tocamos los temas... Y dije, tío, nunca se me hubiera ocurrido meter ahí... Eso, lo he metido, ¿sabes? Y dice, no, a mí tampoco se me ocurre lo que tú... Entonces, lo llevaba muy bien porque él tiene sus técnicas, unas técnicas... Y tengo la mía. Y la verdad que cada vez que toco con él me lo paso bomba. Es un maestro genial, además Carles. Pero me trae a veces unas cosas que digo, hostia, ¿a dónde lo han metido? ¿Sabes? No es como lo ha hecho. Del sitio donde lo ha metido, ¿no? Y también hay que tener magia para eso. Pero te digo, el correr y eso... Eso es atletismo, ¿sabes? O sea, que puedes pillarlo el otro día... ¿Sabes? Sabiendo lo que se hace, ¿sabes? Eso te quedas aquí todo el lato... Estás caliente ya... Pero el rollo es... Componer... Hacer algo... Bonito, como el bajo también, ¿sabes? Digo, decía antes, hay bajistas... Que las clavan... Y acompañan de puta madre... Y leen de puta madre... Y son súper profesionales... Y es que... Hacen eso y les gusta hacer eso, ¿no? A lo mejor dicen hacer solo y a lo mejor no quieren, ¿sabes? Bueno... No son de hacer solos, pero son... Pedazo de bajistas... O son idón... Y los grandes... Como ahí también hay grupos... Que individualmente... Los del grupo no... A lo mejor no son muy buenos todos... Cada uno, individual... Se lo dejas solo y... No voy a... Pero grupos... Después hay grupos... Que cada uno hace lo que tiene que hacer... Y suenan... Que dicen... Madre mía, ¿sabes? Me dan mil patadas... Después otro grupo... Que ha estado lleno de galácticos... ¿Sabes? Y eso no va a durar nada... Eso dura... Un año... Ese grupo... Porque todos son artistas... Entonces, claro... Que también mola, ¿no? Tuvéis un grupo así... Con lleno de charracos... Y... Hostia, algo mola, ¿sabes? Entonces... Y... Y entonces, pues claro... También... Hay bajistas para todo... ¿Sabes? Después los estilos... Yo... Le digo... Yo... O sea... Me... He tocado de todo... Me gusta de todo... Igual soy un río de rock... Y... Lo bueno que tengo... Que es como... Tocas de todo un poco... Y te gusta todo... Y te has metido un poquito... No harás peor o mejor... Pero lo haces... ¿Sabes? Hay que arriesgarse también... Entonces... Cuando vas a grabar... Un estudio o lo que sea... Pues... Tienes más... Más cosecha... Más ideas... O más... ¿Sabes? Yo soy un magistrado bastante creativo... ¿Sabes? Soy muy percusivo... También... Tocando... Entonces... Pues... A veces... Me hago frases... Hasta con la boca... Que va a ser un estudio... Y yo... Hostia... ¿Qué puedo hacer aquí? O sea... O sea... Me hago frases... Con la boca... Como hacemos hace... Cantamos... Y por eso hago con el bajo... Que puede... ¿Sabes? Para hacer con el bajo... Te quedas atascado... ¿No? Y dices... Porque estás escuchando la música... Y estás aquí... Buscándonos... Pero se hace con la boca... Y después lo sacas... ¿No? Eh... Les digo... Es un instrumento... Que... Le decía... Mucha gente... Al bajo... Cuatro cuerdas... Al igual... No sé qué... Pues... Yo me la paso bomba... Lo que pasa es que hay que saber... Pasarse la bomba con el bajo... O sea... Yo tengo en mi casa... Un bajo... Unos sofás... Y la verdad que siempre... Los tengo ahí puestos... A veces... A veces no los toco nada... Y una semana... Los miro así... Los miramos... ¿Sabes? Y dije... ¿Qué? ¿Te ataco? No... Mañana... Por la noche... No toco nada... La gente se cree que... He tocado mucho... He tocado un montón... ¿Sabes? He tocado... Hasta horas... ¿Sabes? Cuando ya me caliento ya... Me gusta aprovechar... ¿Sabes? Me gusta aprovechar el morado... A veces cuando llegas a casa... Y me pongo a tocar... ¿Sabes? A ver que sales... Si llegas un poco mareadillo... Y digo... A nada de tocar... A ver... Ya está el pilón... Eh... Entonces claro... El... 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 Tocar... O sea... Yo... Por ejemplo... Pues... Me van a llegar a un estudio... A grabar... Y van a tener mucha cosecha... Y creatividad... O sea... Eh... Es un río... Pues tienes un poco de aquí... Un poco de allá... Un poco de acá... Y siempre pues... Me ha enriquecido... Si sueles un... Bluesman... Y tienes el río ahí... Y sueles blues... Pfff... Entonces... Es un... Es un idioma de blues... Es ya purista... ¿No? Pero yo... Vamos... Yo lo tuneo todo... ¿Sabes? Eh... Me gusta cambiarlo todo un poco... ¿Sabes? Y... Por ejemplo... El otro día estaba viendo... En la tele... En... No... En Michael Jackson... En el... En la película de Michael Jackson... ¿No? Estaba el tío... En el Billie Jean... Estaba ahí... Que la suición era el teclista... No... Porque... Lo quiero así... Lo quiero así... ¿No? Tenía el bajo puesto en ese momento... Y tengo ahí todos preparados... Para... ¿Sabes? Simplemente... Tenerlo cómodo en casa... Para tocar... Y... Y me saqué el Billie Jean... Digo... Me encanta... También... Pues sacarte tú... Todos los temas... Intentar hacer... Pues... La melodía... Yo como lo tengo... Con el tapping... El tapping... Esa... A... Esa... ¿No? Esa... Que es su juego... Ahora explicaré después... Es un... Tampín... Es un... Jugar... Bueno... Pues estaba así... Y bueno... Vero para... Claro... Con una mano... Me tiré así una hora, o sea, porque era difícil, tío, es que ahora me sale muy fácil, ¿sabes? Ahora lo veis que ahora me sale fácil, pero, pero he jodido, tío, ¿sabes? Tienes que pensar, porque todo tiene truco, ¿no?, no, es esencial, ¿y este? Ese paso ya, ahí me tiene una hora, ¿no?, ahí se me hizo de día, los pajaritos para la mañana, ¿sabes? Y yo ahí, no sé, con el Billy, ¿sabes? Pero hasta que yo no lo saco, no paro, ¿sabes? Porque he puesto en fría y al día siguiente ya se te ha olvidado, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y ya, pues siempre estoy ahí hasta que no lo saco. Y, coño, pues yo te digo, pues algún día, pues vale para algo. El sí, sí, es el obli, ¿no? Siempre lo tocaba, bueno, lo atuvo con una chica cantando o con alguien siempre, ¿eh? Es una chica cantando o con alguien siempre. Bueno, me voy a meter en la melodía, ¿no?, que intentaba, ¿sabes?, y claro, tú ahí, y ahora, y dices, hostia, entonces ahora tienes que conseguir o sea, es a este de los ángeles, ¡Aquí! ¡Tengo que! ¡Ahí! Puedes tocar solo, ¿sabes? Le he puesto un looper, te lo pones ahí... Ahí te vas metiendo a hacer soledad ahí... Y te digo, me lo paso bomba. Hay gente que no se pasa bien con su instrumento, pero yo sí. El Sani, un diamante que es el Sani. También cuando tocas solo, hay que bailarlo, ¿sabes? Vamos a tocar solo ahí... Ahí, como un museco, ¿no? Si lo bailas, le das más rollo, ¿sabes? No sé, yo por lo menos tengo que culebrear un poco, ¿sabes? Como es así en el culebrear, ¿sabes? Un poco para sentirlo un poco, ¿no? ¿Sabes? El rollo, ¿sabes? Te acabo de hacer Slav con todo, ¿sabes? Tampoco pongo la cara de... A veces que veo por ahí, ¿sabes? De gente que está tocando y parece que le están tirando de los huevos, ¿sabes? ¿Sabes? El tío ahí, ¿sabes? Unas caras de estas fotos de... ¿Sabes? Tampoco eso, ¿no? O sea... Pero... La música yo creo que hay que bailarla, ¿sabes? Un poco, ¿no? El funky. Yo vi muchos músicos cuando vienen a tocar con los funquillos, pero veo así un poco y digo, tío, báilalo. Si no tienes la claqueta del tema, cántalo y báilalo, si no es que... Y claro, le da corte o bailar, yo qué sé, ¿no? Antes se bailaba más, ahora no se baila nada. Ahora con la música de reggaetón y discotecas y eso, no baila nadie, tío. Ni las lentas, ya se quitaron las lentas y todo. Era la música donde se ligaba, ¿sabes? Una lenta de pedir a la chica de salir, ¿sabes? Pero ahora ni eso. Entonces, en la música yo creo que hay que bailarlo todo un poco, ¿sabes? No solo porque sea funky, ¿sabes? Hasta todo. Jazz, todo. Hay que sentirlo un poco, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues nada, pues sacamos temas del Hotel California. ¡Vale! Mi ¡Gracias! 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 Pues es sacarte, o sea, armonía. Yo hago el tapping así. Yo cuando venía a hacer tapping, yo era heavy metal, pero es por aquí, súper rockero, Iron Maiden, ¿sabes? Y me decían, vamos a ver a un tío negro que viene, no sé qué, y cuánto, que toca la guitarra así muy rara, no sé qué. Una vez más radical, entraba menos cosas. Ya verás que toca muy bien. Y digo, ¿y toca el tío solo? Dice, sí, toca el tío solo. Coñazo, ¿no? Y, bueno, fui a verlo, era Stanley Jordan. No fui a verlo. Salí de allí con la cabeza, me hizo, ¿sabes? Y digo, ¿cómo? Me quedé flipadísimo. Estoy hablando de hace, como 52 años, pues lo tenía 18, o sea, 30 y pico años. Me quedé alucinado. O sea, en la época no se hacía tapping, no se hacía casi nadie tapping. Solo, es que, he escuchado de Thalas, pero cuando hacía lo de Billy Sheehan, ¿sabes? Pero no, ni hacía tapping. Por Slav, Fusion, jazz rock, ¿no? Y cuando había Stanley Jordan, o sea, pues cambió ya todo. Llegué a casa, claro. ¿Sabes? Imagínate, ¿no? Porque no había vídeos, como hoy en día. Hoy en día es un vídeo, te dice el tío. Y ya, pues, sacar cosas, pero en la época no había nada. Y te voy a decir, ¿cómo hacían nota eso? ¿Cómo hacía el tío? Y ya, pues, yo le veía que el tío ponía acordes y pulsaba con esta mano, ¿no? O sea, que hasta tocaba con dos guitarras igual. Hacía aquí de acompañante, y yo con otra guitarra aquí. Bueno, flipé. Y empecemos a jugar. Poner acordes a Jorge. ¡Ah! ¡Ah, ya, pronto! ¡Ah! 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 Te has ponido el acorde y vas jugando con este, ¿no? A ver, tocando, por ejemplo, tocando a Luz. ¡Ah! 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 Hay veces que por eso me tiran el vaso chupito o la baqueta. ¡Ah! ¡Ah! Tocando en directo te tiran el vaso chupito y yo recuerdo que sonaba bien así por bulería, ¡hacía guau guau guau! ¡Y bien suena esto! ¿sabes? Y el rollo del concierto pues empecé ahí a flipar, ¿sabes? ¡Ah! 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 Pues eso es un poco show, ¿no? O sea, que hay que, te voy a decir una cosa, que hay veces que terminas en casa un pedazo solo debajo así guapo ensallado ahí que te ha costado un huevo sacarlo, ¿sabes? ¿sabes? Y lo haces y le peña. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, a lo mejor, pues yo que sé, ¿sabes? Cojo el bajo, lo pongo en extracción, lo pongo acoplar, ¡ah! ¡Ah! Le quito una cuerda. ¡Ah! Lo tiras al suelo. ¡Ah! O sea, lo coges otra vez, lo haces el pino, lo pones aquí, haces el circo. ¡Ah! ¿sabes? Lo tiras para arriba, lo coges. ¡Ah! ¡Ah! ¿sabes? Y la peña, vaya pedazo solo debajo, tío. O sea, yo llego a hacer eso y me han dicho, vaya pedazo solo debajo, colega. Tío, ¿pero qué es solo debajo? Es que me dio ocho cuerdas, ¿sabes? Me dio ocho cuerdas y he tenido que hacer algo para no hacer el solo o porque no. Y les mola más el rollo, el rollo es así de espectáculo, tío. Y es que a veces, pues hay gente para todo, ¿no? Por eso, según donde vayas, ¿sabes? Pues es un club así muy guay, así de jazz o así, no te vas a poner a hacer eso. Porque te matan, ¿sabes? Este capullo toca una mierda, ¿sabes? Entonces ahí no lo puedes hacer. Me pones en el sitio de jazz hacia el equilibrio con el bajo, ¿sabes? En el solo. Entonces, pues claro, es un sitio más grande, un show, un grupo, otro grupo. Por eso tengo mis grupos para una cosa y mis grupos para otra, ¿sabes? Y entonces, pues, lo que decía de la cosecha, que mola tener muchas cosechas para siempre. Te haces un solo y no me gusta hacer el mismo solo nunca. Hay gente que se guían por el concierto y soy así, ¿sabes? Y no puede pasar ni un minuto más, ¿sabes? Conmigo es fatal, ¿sabes? A veces me dicen que yo solo ya, corto ya. Porque a veces quiero hacer una cosa que no me sale y hasta que no me sale no paro, ¿sabes? En directo igual, ¿sabes? O me he equivocado, ¿sabes? Me he equivocado y he dicho que hago un 10, ¿sabes? Y sigo, ¿sabes? Me da igual ya, ¿sabes? Y a veces solo, pues, hacen largos, así. Pero es porque hay cosas que me han salido que no me han salido, tío. Me cago, su puta madre. O tiro para otra cosa para resolverlo, porque claro, pues, como has fallado, pues, bueno, te tengo que compensar, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces voy buscando, me toco… Una cosa que es efectiva siempre que es, claro, la de la CDC. Hago la melodía y la guitarra, y la toco solo, ¿no? Eso gusta siempre, ¿sabes? Esas son las armas también que van a gustar, que vas a salir por la puerta grande. Hacen un solo, y a veces, pues, ¿sabes? Pero ya cantas guay, tú, ¿sabes? Ya haces cantar a la gente. También un poco de tabla, ¿sabes? La gente, pues, eso lo va siempre, ¿no? Y ya te digo, en los shows, mola también a veces ser una vez la cara al público, ¿sabes? Pues, tener un solo para una cosa, un solo para otra. Jugar con los pedales, tener un timbre, por ejemplo, te vas… Un rono… Toma… Sonido… Otro… Yo juego mucho con los pedales, ¿sabes? Pero después los mezclas… ¿Sabes? Lo vas… Aparte de una cosa, después vamos a ser el técnico, los pedales suman, se meten los pedales. Y te digo, a lo mejor, te digo, estás haciendo un solo de bajo, y está el de cañón enfocando al guitarrista, ¿sabes? ¿Entiendes? Y estoy ahí… Y estoy ahí… Y te das cuenta, todos estos pedales suman, ¿sabes? Tengo unos cuantos, entonces… Claro, para no ir a hacer raca, ¿sabes? Bueno, entonces… Raca, bueno… Y ya ha subido, ¿sabes? Sin tocar el volumen… Y digo, tío… Yo no he sido… Yo no he sido… Ha sido algo que… No sé… ¿Qué le luciréis aquí? ¿Sabes? Así la toma de… Yo qué sé, ¿sabes? Porque… Tío, es que a veces no te suben, ¿sabes? Y me da rabia que veo grupos por ahí… Son los de bajistas, tío… Hasta de grupos, ¿no? De la ciudad, de todo… Y me da rabia cuando se hace un solo bajista y… Y el técnico, ¿sabes? Y me da un poquito de… De cariñito, tío… Me da un poco de cariñita, tío, ¿sabes? Y el suelo, joder, ¿sabes? Está el shabala ahí… Y no suena… Está la guitarra… ¡Buah! Todo el carajo, ¿no? Me queda un 10… ¿Sabes? O también está la dinámica… Hay grupos que se baja más, ¿sabes? Cuando estuve tocando con Marcos Mígles, en Madrid… Me llamó para tocar… Para invitarme… Y he tocado un tema con él… 5. Fue flipante, porque fue un reto, eso fue un examen de, de estos de máster, no, fue de, yo que sé, ¿sabes? Si hay gente que se ha tocado un tema que me lo sabía, ¿sabes? Y yo me lo digo, venga, si José M. Cármara también, dice, compadre, compadre, dice, a un niño aprendiendo alguna falsedilla para hacer con él, ¿no? Yo digo, bueno, así, pero tenemos que tocar ese tema. Dice, vale. Y ahora, me dice el león por el sonido a Pepe, dice, yo creo que tú puedes tocar hoy mis temas. Dice, ¿cómo? Dice, sí, yo quiero tocar hoy el clarinete de bajo, él toca el clarinete de bajo, el saxo, es como un saxo, pero es un clarinete de bajo. Y le digo, no, tío, no jodas, ya, sí, sí, es fácil, ya. Dice, me ponía con la mano, me ponía, me enseñaba aquí. Es un rollo de la Unesco, para la Unesco, de los esclavos africanos, no va de rollo, ¿sabes? Ni de funky ni nada, es un rollo más africano, ¿no? Y yo, hostia, pues yo dije, yo, pues yo tocamos ahí en Senegal con Sivisa, unos colegas y tal, digo, y estuve en la isla de Gore, esa, en la isla de Gore, donde salían todos los negros para Brasil y para América. Y el tío, ah, estuviste ahí, yo, sí, sí, además estuve dentro, un colega, tocaba la cora, que era el que cuidaba aquello, el encargado, y dije, ¿me dejas meterme a ver cómo era eso? Y me metí, o sea, los demás no lo dejaron, pero yo me metí con él a ver todo eso, y dice, tío, ¿cómo era? ¿cómo era? Y yo, con imagínate aquello cómo era, toda roca, estaban como, casi como antes, con las cadenas ahí, daba un mal rollo, ¿sabes? Le expliqué un poco, muy mal rollo, porque parecía aquello, no sé qué, y el tío, no, hostia, no, ya sé, se quedó pillado con eso, ¿sabes? Y después estamos así en el escenario, estamos un poco mirando los temas, y viene y me dice, Pepe, dice, ¿puedes hacerte? Es que la filosofía musical que tiene esa gente, no, es que aquí, aquí, antes de tocar, todo el mundo está, pues, pues, está en otra cosa, menos lo que tiene que estar, o sea, está pendiente más de otras cosas, y que va ahí, y el tío me dice, me dice, ¿puedes hacer una intro? Dice, no americano, ¿sabes? No toques americano, ¿sabes? Dice, no toques americano, toca, puedes hacer una intro tú, algo tuyo, e intenta acordarte de cuando entraste allí en la, en la, en la, eso, en la isla de oro, en las marmorras esas, ¿sabes? Le digo, ah, vale, dice, algo tuyo, flamenquito, africano, así, ¿sabes? O sea, bonito, dice, y yo ya salgo, y tal, dice, eso sí, tienes que cuando acabes, acabalo en re menor, ¿sabes? Me dijo, que sea re menor cuando acabas, y dije, vale, digo, no, hostia, un tío, un artista como Marcus, que te diga eso en su concierto, te deja solo, tío, o sea, bueno, es en la cena, y aquí en la cena, y claro, pues, tío, es una responsabilidad, tío, bueno, también tengo cosecha, hay que estar ahí, también, y nada, me dice, claro, me da muy sentido, ¿sabes? Yo quería algo bonito, eh, digo, pero triste, ¿no? No, no, pero más o menos, ¿no? Espera. Bueno, empecé a hacer, primero hice un flamenquito, y hice enrollo, y después acabo ahí con eso, y bueno, como iba a acabar en re, sí, bueno, pero, pues así salía él con el, este, con el, pff, mortal, o sea, no estaba en ansa ya y nada, además fue mortal, porque fue moló mucho, nadie metió una gamba, tío, todos estamos ahí, pendientes de darle la gamba, ¿sabes? Alguien va a meter un langostino, una gamba, un camarón, ¿sabes? Pero estuvo guapísimo, nadie, sube todo el mundo concentrado, y ves el tío, la dinámica, tío, hay muchos, nosotros aquí empezamos así, el tema, y seguimos así, y unas pagadas, ¿sabes? Entonces, claro, no hay, si os dais cuenta, muchos grupos, cuando, o sea, las estrofas, hasta siempre, aquí también mucha gente, tiene que tocar todo el mundo siempre, ¿sabes? Todo el mundo siempre hay que tocar, pero, tío, por ejemplo, con el funquillo de la guitarra, yo, tío, aquí no nos hace falta que toques, no te va a pasar nada, vas a cobrar igual, y vas a tener mismo eso, pero, pero usted, cuando está la estrofa, a lo mejor mola más dosificar, el tío se entiende lo que diga, pum, pum, sac, pum, tal, tal, y después el estribillo va subiendo aquello, y el estribillo, bam, ¿sabes? Ahí sale la bomba, ¿no? Y otra vez aquí abajo, ¿no? Es la dinámica de eso, en toda la música que tiene la verdad, pero yo a veces, y nosotros también, a veces, porque a veces estás así, ya sales a tocar, y sales así, y es que de ahí no bajas, ¿sabes? Es más, subes más, no hay un, ¿sabes? Vamos a bajar ya, y cada día intento conseguirlo más, ¿sabes? Pero, pero no estamos acostumbrados, o sea, entre estos, ahí es simple y el mismo rollo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que, que se pierden, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con Marcos, el tío, estaba así, hacíamos la, un grosor, o sea... y la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, como Marcos, el David hacía, tú, y tú ahí... Y entonces ahí, es claro, es que bajan todos para que tú toques. También aquí, en España, bueno, hay muchos sitios también, pero, pero, nadie escucha a nadie, tío, o sea... Oye, macho, vamos a disfrutar todo, a tocar, ¿no? Nadie escucha, no, no, yo... Me ponen así, el burka, ¿sabes? A todo el mundo en su burka, ¿cuál? Y no escucha al otro, tío, 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 ¿sabes? Hay una rabia eso, ¿sabes? A veces, están ahí, tío, hay que tocar para demostrar, ¿no? Hay que tocar para lo que estamos haciendo. Como estés solo, como te quedes solo, ahí, demuestra lo que sea, lo que sea. Pero, también hay que saber demostrar escuchando al otro, ¿sabes? Y acompañar al otro. Que, por ejemplo, esto es lo típico, tú acompañas de puta madre a alguien, y como te toca a tú solo, dejan de tocar, o no, ¿sabes? Tú ahí, oye, tío, yo te he acompañado de puta madre, y ahora tú a mí no me vas a... Hay que pasar muchas cosas así, que tienes que estar preparado para tú decir, bueno, da igual, ¿sabes? Ya me la busco yo, ya... Pero, pero, al escucharse, tío, es muy importante. Aquí no se utiliza mucho, o sea, la gente, a la una va a su rollo, va a... Coño, y bajando, todo así, ¿sabes? Ya te digo, se puede basar en todos los estilos de música, ¿sabes? Pero, es difícil conseguirlo, ¿sabes? Y con el Marcus, pues fue una... Bueno, fue flipante, o sea, tocar con él, vamos, allí... Tengo que aprender los temas en el este, en la prueba. O sea, eso fue un reto, ni de máster, vamos... Y la responsabilidad que es, ¿no? Pero, bueno, son cosas... Cuando tú tocas con gente muy buena, ¿sabes? Que te quiere saber. Aquí también se sobreidiolatra la gente, ¿no? Después estás con ellos ahí... Y vale, sí, pero no pasa nada. Son personas también... Digo, vamos, ya vas al lado de esto... Son musicazos, tío, ¿sabes? Tienen un nivelón que te cagas y... Pero se han sacado muchos discos, se han sacado esos, ¿sabes? Y tú los ves como, ¿sabes? Pero después... Yo, la vida, pues... La circunstancia que he conocido a esa gente... Yo he conocido gente que flipaba de pequeña con ellos... Pero flipaba... Y después me han defraudado, ¿sabes? Como persona, por ejemplo, ¿sabes? Como una persona... Como músico, no, pero... Después como persona, ¿sabes? Y al revés, también, ¿sabes? Gente que decía... Y después lo he conocido y he dicho... ¡Joder, mola el tío! Yo, de pequeña, ¿no? Como una... Más radical, ¿no? Y después, ¿sabes? Y se aprende ahí mucho de ahí, de la gente, ¿no? Porque hay gente que... Yo estaba como un guitarrista encerrado en una habitación... Tengo que ser un concierto y nos conocimos... No voy a decir quién es porque es muy famoso, pero bueno... Pero... Y sigo tres horas tocando... ¿Sabes? Ahí... La niña Raimundo decía... ¿Qué? ¿He visto al Pepe? Y el tío... Y pillamos un rollo ahí, con unos picados pequeñitos... ¿Sabes? En el camerino ahí... ¿Sabes? Y puntos muy buenos con gente que... Y el tío era un crack... El tío, ¿sabes? Y pillando... ¿Y tú cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? No, pero de buen rollo... ¿Sabes? Y tocando juntos... ¿Qué es lo que mola? Pues bueno... El... Ya digo... Lo de tapping... Es un juego... O sea... Tapping... O sea... Hay que tener fuerza para tocar... Para hacer tapping... Hay que tener... ¿Sabes? Presione limpio... ¿Sabes? Hay que... Hay que... La altura de las cuerdas... Ah, claro... Es que eso también... Es que influye... Yo por ejemplo... Yo tengo el bajo... Para que sube bien un slab... O sea... El slab cuando... El bajo cuando está un poquito más separado... Un pelín... Para el slab... Mola más... ¿Sabes? Pero qué va tío... Yo lo tengo ahí... No sé cuántos milímetros... Pero... Lo tengo justo... Para poder hacer tapping... También... Cómodo... ¿Sabes? 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 Para que... Tenerlo preparado... Para... Nada... En serio... Yo no hago slab así... ¿Sabes? Pero también depende de la posición que te pongas el bajo... Entonces... Si te pongas el bajo como para arriba... O sea que... Muchos bajistas... De la época del level 42... Se ponían aquí... Más para abajo es más difícil... ¿Sabes? Para hacer slab... Pero también se puede hacer... También se puede... Pero... La distancia... Así lo tengo... Solo... Eso... Es que es horroroso... Como estoy un poquito así... Yo sé... Tanto con... Y en directo... Con la llave... Hago aquí... No me corto un pelo... En directo... Hago así... Que, 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 que... ¿Sabes? No me da igual... ¿Sabes? Porque es que estoy... No estoy cómodo... ¿Sabes? Y a veces... A lo mejor en Sevilla... Con el calor que hace ahí... Los instrumentos... Sufren más al norte... Es que no diferencia de grado... De 15 grados... No diferencia... Hay otros bajos son más... Más duros... Pero... A mí si mal... Se suenan ahí bastante... Te estoy estatuado... Tocan a esto... Y en directo... Te pongo la llave... Y entre tema y tema... ¿Sabes? O sea... Después tienes que afinarlo... Para que se te quede bien... Pero... No me corto un pelo... Es que si no... Estoy ya mal... ¿Sabes? Te voy a lavarte las manos... Antes de tocar... Esto es como... Los curas... Que se tienen que... Yo para tocar el bajo... Como... Como tenga de grasa... De pollo... O de... Yo que sé... De comer gambas... ¿Sabes? Y se te cae todo ese... No puedo... O sea... Tengo que lavarme las manos... ¿Sabes? Y... Entonces... Pues... Es un juego... O sea... Tú te echabas con la tónica... Por ejemplo... Para acompañar... Pues puedes... Espera... Acompañar a alguien... ¿Sabes? O sea... Siempre... Con el tapping... O sea... 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 Aquí... haciendo el bajo aquí, ¿sabes? Eso también es otra cosa, que aquí está el cerebro dividido y con esta mano, pues a veces mola, yo creo que mola hacer ejercicio sin tocar con esta, ¿sabes? Estar en casa ahí. Sin tocar con esta, ¿sabes? Intentar el juego, ¿sabes? Y después con esta, es como, un día que me compré un stick, ¿sabes qué es un stick? Un stick sam, lo lleva Tony Levin, un palo se toca con tapping, y el stick, yo toco como Guillermo Cid, es una argentina más que toca muy bien, y ahora el stick, lo compré como, bueno, es con tapping, pues se me daba bien, pues digo, bueno, y ahora que va al revés, pues era con esta mano, hacer los bajos y con esta, la melodía, entonces, hostia, ¿sabes? Fue aquello. Lo compré en Nueva York, ¿sabes? Fíjate que luego de los primeros aquí en España en tener un stick, hace un montón de años, y me lo pillé, me costó 200 limpesetas, una pasta, ¿sabes? Después lo vendía, pero, pero pillarlo, hostia, ¿y ahora qué? ¿sabes? Era aquí hacer los bajos, tío, con esta mano que, pfff. Intenté ponerle cuerdas de guitarra y cuerdas de bajo, también, para, se lo vendía a Paco Ventura, aquí está la amenazada. Digo, Paco, toma, como él las tiene ahí de decoración, ¿sabes? Un montón de cosas, tiene un pin de guitarras, y se le quedó, digo, si sacas tú aquí algo a esto, yo paso, porque hay que volver a estudiar, la cabeza ya, se tiene que venir para acá. Y, te digo, con esta mano, él suele hacer los bajos, ¿sabes? Por ejemplo… Ya pienso el juego, pues eso, es… los acordes… Pero puedes complicar como tú quieras, ¿sabes? Ya lo puedes complicar según todo, a ver… ¿sabes? Jugando con los acordes… ¡Gracias! 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 Y si mueves esta mano, estoy liando aquí, ¿sabes? Entonces, es como yo hago… O sea, hay… Pues a ver si vamos durando, vamos durando, pero… Ya aquí, con así, un segundo, que estira música… Ahí vas jugando aquí con… O sea, haciendo tú… ¿sabes? Claro… Estás desarrollando… Y es así como yo, más o menos, hago el tapping, con el famenco… Ya… ¡Prempello! ¡Gracias! 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 Cuando me toco el famenco así, yo a veces… Estaba… Ahí con todo… O sea, lo que intenta que suele como una guitarra, entonces… Pues también… Voy buscando, ¿veis? Que he tocado aquí, no estaba a gusto… Lo tocado aquí, ¿sabes? Entonces… Nada más aquí… Vas buscando… Ahí… Comciamo… Conqueño… Conquemos… Ch mới… Pero… Conqueño… También… Conqueño… Conqueño… Lamentación… Con contradictor… En… Pero… Unarrado… Esperamos… Qu Checko… Los… Gracias por ver el video 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 en la calle es un rol especial, ¿sabes? En escenarios también, ¿no? Pero aquí en España está mal visto, tío. Te vas a tocar en la calle y cualquiera toca en la calle. Ya te graban y te ponen ya estas gositas. Y no sé por qué critican, ¿sabes? El rollo, pero tocan en la calle y no tienen ninguna, ¿sabes? Es que es... Hay que tocar en todos los lados, hay que tocar en todas las plazas, como digo yo, ¿no? Y aquí está mal visto, tío. Pero estoy preparadísimo, ¿sabes? Un día le dije a mi hija, dije, hija, si ya no me llama nadie para tocar, que no tengo mi grupo, ¿no? Si no me llama nadie, pues me hago el mimo, me hago un mimo, me pongo... con el bajo así, ¿sabes? Pongo así con el bajo y si según lo que eche, pues toco o no toco, ¿sabes? Según lo que eche, tal, pues me esmero más o tal y cual, le hago así, ¿sabes? ¿Sabes? Es una manera de... Igual gano más, igual así si se ganaría más es que hasta tocando con un grupo. Algún día lo probaré. Pero también es una manera también de... Otra experiencia, ¿no? Pero a mí me mola, ya digo, tocar en todos los lados, tocar... Yo sé que hay gente que después eso te quita caché, te quita no sé qué, te van a criticar, a decir, tío, ¿qué haces eso? Si se está tocando ahí arriba... ¿Por qué no, tío? ¿Sabes? Y es una lucha que tengo, ¿sabes? Que aquí, si tocas en el Festival de Jazz de Madrid o en el Festival de Jazz de no sé quién, y ahora, te van tocando en la calle, ya, ¿la has cagado? ¿Sabes? Y dices, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Por qué no puedo tocar aquí? Y es una putada, tío, ¿sabes? Pero a mí me gusta. Y es un rollo de artisteo que es que yo entiendo el rollo, ¿sabes? Pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Sabes? ¿Entiendes? Y es una lucha con la que tengo, tío. Ahora no puedo tocar con nadie ni nada porque... Tienes que hacerte tus movidas, mis discos, tu rollo, tirarte al pilo y arriesgar, ¿sabes? Yo arriesgo mucho, y tocando también. Hay veces yo subía con gente a tocar y dicen, madre mía, cómo tocan estos, ¿sabes? A ver qué hago yo aquí. Te invitan a subir a tocar y ahora, el bajo está arqueado, tío, ¿sabes? Que eso sí, eso también, el bajo, ¿sabes? Esto era el arco Robin Hood, ¿sabes? O sea, encima todos tocaban que no veas. Y tú ahí, es que no podía hacer nada, solo, es que no podía, es que estaba arqueado. Y encima era un Fender que tenía aquí, tenía aquí la cosa esa, que lo que faltaba ya, ¿sabes? Digo, ¿lo habéis hecho a drede o qué? ¿Sabes? O sea, a drede para botearme, para... Tío, porque es que no podía hacer slab, porque tenía aquí el cacharro, ¿sabes? Una cosa. Igual que también un día ya me invitaron a un Fender y eso que tiene la placa esa, bueno, yo no sabía dónde tocar, ¿sabes? Porque si metes la mano aquí entre el medio, no sabía. Entonces, claro, ahí ya tienes que sacar a los geos, ¿sabes? El geo de tu cuerpo, la intervención rápida, ¿sabes? Tienes que sacar a... Y decir, a ver qué coño hago yo aquí para defender el patio, ¿no? Ya, vale, da igual, tío. Solos con... Se me ocurrió eso en ese momento, tío. Porque es que no podía ni hacer tapping, ni slab, ni nada. Entonces, de aquí tiré, tío. Pum, pam, 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 pam. Tío, pues... Y ahora dice, fue lo mejor de la noche. Y yo, pero si estaba acojonado, si me salió así porque yo no sabía qué hacer, tío. No podía tocar ni hacer... ¿sabes? Improvisar, tío, que va, tío. Por eso, vamos a tener siempre... Eh... Capacidad de reacción de... Cuando te pasen cosas de estas, ¿sabes? O sea... No quedarte pillado ahí, ¿sabes? La verdad que yo... Como siempre han pasado muchas movidas... Por ejemplo, hasta con Raymundo, cuando... Cuando se le rompió la guitarra, una vez, tocábamos con BB King... Y se le rompió la guitarra. No sé qué pasó. O no iba a los pedales, ¿no? Y tuve que empezar yo a liarla, un poco ahí. Un rollo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento le dicen... lappepepepepepe, saca algo... Yo estoy ahí, acham... Y ten mil personas... Y yo, ¡ay!, quiero, yo que... ¿sabes? Entonces, es... Y se mueve la carita a decir, ¿qué toco aquí? ¿Ent 오es? Y, claro, si toco flamenco, siempre es agradable. Me voy a poner a tocar un blues. ¿No? Es que ya vienen todos los blues que vienen después. Si me hubiera puesto a tocar... Si ento se sounds there... Me pongoAh... Sería lo... Lo peor. Es un grupo... Un concierto de blues, Si tienes que resolver algo, no puedes ponerla a tocar blues Empezar a hacer otras cosas Empezar a liarla, a tocar flamenco Con el batería, con Joaquinito Un batería también es importante Entenderse con un batería Superimportante Y después también Todas las cosas que se hacen Yo lo he hecho un montón Sé que el metrónimo es aburrido Tic, 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 tic Pero tío Después cuando vas a un estudio a grabar Se graba rápido porque tienes buen tiempo Estás tan acostumbrado en casa A estar trabajando con el metrónimo O hacer Tac, tac Y yo lo hago Es aburrido Pero después Cuando yo he ido a estudios a grabar Después he visto gente que toca muy bien en directo Pero después para grabar Y ahora Estás pro tool Ya te coloco Lo haces y te hacen pan Pero antiguamente Había que pinchar Y a la décima vez Ya que te pinchaba El étnico te miraba con una cara Diciendo Empieza a hacer así cosas raras ya Arrascarse la cabeza ¿Sabes? Y tú ahí Y otra vez Para atrás El tío ya empieza a arrascarse Se pone de pie Se hace un cigarro A ver si me sale Y a la 20 de ellas Se ha llamado a May Y hay que llevar esa nota Pero sabía que hacerlo ¿Sabes? Por eso Los discos antiguos Tienen mucho mérito Antes de por allá en May Cuando hizo el bicycle ¿Sabes? El bicycle En general Esto te armoniza ¿Sabes? Por ejemplo ¿Sabes? Te haces una voz Después hay otras Y haces el básico Pero antiguamente Se grababa Con la guitarra Las voces ¿Sabes? Y está afinada Que se flipa ¿Sabes? Y tiene mucho mérito El rollo este Y ya digo El metrónomo Es súper esencial La gente Se ha aburrido ¿Sabes? Ejercicios Vale Vale Ya digo Y a veces No sabe la gente Que es que Más lento Es más difícil ¿Sabes? O sea Taca Tac 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 Y ese momento De cerebro Con el Coordinarlo Para caer Si se hace muchas veces Después vas al estudio Y las clavas ¿Sabes? Y las Las puntas Y trabajar Ya digo Con el metrónomo Es aburrido Porque es aburrido Pero Después también Yo estaba en casa Haciendo ejercicios Tontos Para digitar Bien ¿Sabes? Para hacer el tapping ¿Sabes? En casa Antiguamente Donde sonaba bien El bajo Era en el cuarto baño O sea Tendrías un ampli Y estabas ya en tu casa Y te parías con el ampli Y yo siempre Y te vas a ir al cuarto baño Que es mosaico ¿Sabes? El cuarto baño de mosaico Suena el bajo ¿Sabes? Hace ese enchufado Me tiraba ahí Sobre todo cuando tenía las cordas nuevas Bueno, la pasaba bomba Ahí en el cuarto baño Que parecía otra cosa ¿No? De decir Ahí el niño todavía en el cuarto baño Sal de ahí Y yo Que estoy tocando Joder ¿Sabes? Estoy tocando Y es que el bajo suena súper bien Y probarlo Si te cae así mosaico Me tiras con el bajo ahí un rato Vais a quedar Vais a quedar Más de cinco minutos Vais a Hostia, como suena esto Como tal y cual Suena de puta madre Y bueno, después el slap Slap es que es también muy anárquico ¿Sabes? O sea, yo slapeo Como te cuento con la uña Y yo te digo ¿Tocas con púa? No Tengo aquí la uñita Aquí también la colza púa Ay Esto es el de alzapúa Lo he enseñado a Raimundo A tocar con Raimundo también Claro, aprendes cosas ¿No? Se llama alzapúa ¿No? Y también Y también suena mejor. Y tiro de aquí. A veces me entro aquí el telele, ¿sabes? Tanto lo que me es, ¿sabes? Tengo que preparar y cambiar, pero a veces, ¿sabes? Pero la uña, con la uña, pues también se hacen muchas cosas, ¿sabes? Ahora. Es la única uña que no se me rompe, tío. Es muy fuerte. Y no le he hecho nada, ¿eh? Pero va a utilizarla. Las con la púa no puedo. Se me van corriendo, se me van haciendo. Las con la púa se me van dando la vuelta, no sé qué pasa. Y me quedo en el piquito y, hostia, tío. Entonces, bueno, el slap. Y digo, con este, con este. De hecho, cuando se me rompen las uñas, que duele que no vea, ¿sabes? Hasta la raíz. Pues yo he hecho conciertos con este. Y slapear con este porque no podía ni apoyar el dedo este aquí, tío. O sea, me dolía un huevo. Entonces, tenemos que sacar el segundo motor. El segundo motor es este, ¿sabes? Entonces, que de eso está para flamenco. Ya. Yo no sé por qué, pero porque va buscando el sonido de la guitarra, pues, me suena mejor así, ¿no? He estado con este, ¿eh? O sea… Yo creo que también a veces de algo así, porque con este me hago el compás. O sea, también salía más, ¿eh? Con este se dice, díaz, ¿no te lo tocas así? ¿Sabes? Porque también tocando, me lo tocas así, ¿sabes? Y hacíamos la igual. Con los dos… Ahí pigo con los dos, ¿sabes? Es un juego de… lo de slap… Espera, este suena raro esto, ¿eh? Es un juego de slap. Yo juego mucho con la percusión. Hay hasta sonidos que son mutes, ¿sabes? Yo hago, por ejemplo, haces… O sea, sueno… o sea, sueno no. Dejo sonar a la cuerda lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, ese ya es mute, ¿sabes? Este suena armónico, ¿sabes? O sea, eso ya es? Música Se posiciona así mucho rato. Y esto percusivo también, ¿sabes? Música 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 O sea, según pisas aquí, le das. Y pues tengo un tema que hacer, los armónicos salen mejor por aquí, porque por aquí cuesta más, ¿sabes? Aquí no sé por qué, pero es... Es jugar. No sé de tonos ahí, pero es otra manera también de decir que con el bajo se puede expresar de maneras tocantas. También tiene con el bajo, pues es ejercicio, es como entrenar, ¿sabes? ¿Sabes? Se te pone la bola, ¿sabes? 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 Yo hago mis cosas. O sea, tenía un EBS, tenía todas las pantallas de EBS. Tenía 18, 15, 12 y 10. Y he llegado hasta a poner un micro en cada altavoz. Para ver cómo sonaba eso, ¿no? Para ver si sonaba distinto o algo, ¿no? Y una trompeta, ¿no? Era de locos. O sea, era horrible, ¿sabes? O sea, yo con los funquillos siempre me gusta grabar con un limpio. Me enchufo siempre un Millennium o un Avalon o un previo de estos buenos, ¿sabes? Limpio. Me gusta el rey. Y después con el Ampli, también, saturado. El Ampli saca saturado y el limpio, ¿sabes? Y más o menos siempre... Y sí, el micro, claro, el micro. Bueno, micro, línea y el previo. El previo más limpito, que a veces también yo te digo, es muy enárquico. A veces llego al estudio por la mañana y digo, bueno... Me enchufo solo en el previo y digo, así me gusta ya. Es que también depende como... No tienes por qué siempre grabar así, ¿sabes? Rejar un tema, da ese sonido, te gusta. Y dice, no, no. Y el técnico, no lo paso por el Ampli. Y yo, no, no, no. Sí, pongo más así, ¿no? Y el tío, ah, pues sí, aguanta, ¿no? O solo con el Ampli, ¿sabes? Quita el previo, le da un rollo mariquita y... Y tal. Pon solo el Ampli, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Probándolo. Pero siempre línea, micro y... Y cuando vas a grabar a Londres y por ahí a sitios extranjeros, que te ponen el micro en el Twitter, es el técnico, que son cirujanos de la música esa gente. Y ves, y ponen el Twitter, aquí siempre te lo ponen en los micros en el altavoz, así, aquí al lado, pero el guiri lo ponía para tres, para el funky, lo sacaba del previo, de la línea y ahora el micro lo ponía delante del Twitter, pero no a dos palmos, ¿sabes? No tan cerca. Y yo, ¿eh? Pero, ¿qué sé? Sonaba que te cagas. Claro, ellos saben más o menos cómo... Y sacaría los agudos de ahí, ¿sabes? Y jugaría con los tres, con las tres líneas. Es él. La verdad que molaba mucho. Pero para grabar, te digo, para grabar, si se come a alguien un poco el coco, puedes sacar muchos partidos. O sea, como siempre tienes que dar prisa, ¿sabes? Porque hay poco tiempo, que vale mucho más estar en el estudio, no sé qué... Entonces, siempre te da tiempo a probar nada. Pero siempre radio línea, micro y una saturada, un poquito. A ver. Perdón. Más que una pregunta, ¿podrías explicar la técnica de la canción El Campito? Sí. Ese... Cada día ya haces más cosas. ¿Qué te explicas? ¿Qué te explicas? Va como... Es un walking. Es. Ahora. No, no... Claro. Ah, sí, sí. Ajá, ajá. Ajá, sí. Esta es... Eso es lo que... Ah. ¡Ah! Pero es el que está aquí, ¿no? Está aquí, ¿eh? Hacer mis cosas. Hacer ya mi cosa. Cada día hago otra cosa porque me aburro ya. La nueva es la de... Hace poco... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En el final es jodido porque... ¡Ja, ja, ja! Es que también hay picar... ¡Hostia! Picar... ¿te habéis siempre picar con la...? Con la de arriba, ¿no? Siempre... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se practica con todas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora estoy viendo yo que estoy ya en el empane, ya estoy empezando a ponerme las pilas, ¿sabes? Entonces ahora me salen más cosas, ¿sabes? Antes de ser levantado salen menos cosas, pero bueno. Pero ahora ya voy calentando y ahora ya me vas diciendo cosas y ya te voy haciendo más, ¿sabes? Me hace como que estás ya más fino, ¿no? Ya le das, ya tienes más, antes... Pero yo digo en Slap... Se puede jugar con S. Slap mola mucho jugar con el tapping. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Otra cosa que mola es estarte muchos ratos tocando. Así como he estado haciendo ahora, pero siente media hora sin parar. Hasta que te doy el abrazo. Hasta que ya... Y a veces te das cuenta de donde puedes ir donde no puedes ir. Porque a veces estás ahí haciendo el loco, ¿sabes? Estás ahí trato, dándole todos los lados ahí, más o menos. Estás en mí, ¿no? Pero si me cambia de acorde mejor, ¿no? Pero si pasa un suelo bajo el slap, en mí es ideal. Entonces, si... Cuando lo estás tocando, vas a sitios que te equivocas, ¿sabes? Como estás probando y estás a destajo ahí, saltando ahí con el calánico, a destajo, pues a veces vas a sitios que dices... Hostia, no... Ahí no tenía grito, ¿sabes? No lo tenía que tocar ahí. Pero como sigues tocando, lo vas salvando, ¿sabes? Entonces, ya por ahí no vas a pasar. Por esa calle no pasas. Entonces, y vas buscando cosas... Yo lo vas viendo como lo estás tocando. Me estoy tocando así mucho seguido. Yo creo que es bueno porque te vas dando cuenta de todas estas cosas, ¿no? Diciendo, hostia, ahí para allá, ahí no molaba, ¿sabes? Pero... y sigues tocando, ¿sabes? Y tienes que hacer algo para resolverlo, ¿sabes? Para inventar la cagada de antes, ¿sabes? Que a lo mejor no se va a guardar nadie, y te acuerdas tú, pero como tú eres... Y entonces, pues... Y sigues tocando, ¿sabes? Y entonces, vas, como tienes que arriesgar... El rollo es arriesgar, ¿sabes? A ver, tú te puedes entrar en un solo de casa ensayado, o ta madre, pero siempre pasa algo y al final no puedes hacer. ¿Sabes? O sea... ¿No se ha pasado? Y tienes un solo en casa que te cagas a preparar solo ahí con el... Vоз iba a cuidar, ¡Volva! Vosità ¿Quieres el momento ese para hacerte solo? ¿Quieres tu momento ese para hacerte solo? Y ahora está todo el mundo hablando? Mire... Se ha tardado la peña. Vosità Vosità O sea... Hay gente en un club, y la gente de Navarra está, y tú ahí con tu rollo ahí, y ahora no puedes hacer eso, ya, tío, ya se me ha acabado, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y ahora qué coño, entonces, claro, está la peña que no se calla, ¿sabes? Pues, ¿nos lo haces callar tú? Entonces, y ya, hostia, intentar, alejar el rebaño es difícil. Claro, bueno, el rebaño, esa es la expresión, manejar, es muy difícil, o sea, pero a veces yo he conseguido, está la gente hablando, en Navarra, y yo me voy a mirar un solito así, así como, ¿sabes? Y el rebaño, se ve como la piraña, ¿no? La primera piraña, oá, aá, huaca, hua, 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 Ya los tienes ahí, ves como ya se acercan y ya les ha molado. Y si me pongo la batería ya, ¿para qué? Y ya la peña está ahí y dice, mira, está haciendo aquí, mira, tal y cual. Y de repente haces… Y ya le da corte, sabe seguir hablando, ¿sabes? Ya la nota está y dice, hostia, ya… Bueno, alguno dice, voy a mear algo. Pero eso le llega a hacer yo, tío, de mosqueo, tío. Tengo la piraña, no, no, no. Y yo cago en la puta y me puse a tocar así, cosas así. Ya, hostia, pum, pum, pam, ¿sabes? Ya venían para acá, ese tío, bueno, bueno, hostia, ya… Y cuando está ahí… Y cuando está ahí… Y cuando está ahí… Y haces… Y ha tocado lo que tú quieras que te habéis enseñado en casa, ¿sabes? Pasé perdido todo el tiempo en casa para hacer, ¿sabes? Y ya digo, me ha pasado mil veces de creer, mirarme en casa un solo, que ya no me los miro. O sea, pero a veces, pues cambiar, ¿no? Y llega ese momento de hacer el solo y ha pasado algo, se oye, mano, no sé qué, oye… Y no te vives tú diciendo, ay, no lo hago eso, ¿sabes? No lo ves el público que no está para… O el rollo, el duende, el escenario, ¿no? No está para… Entonces, tienes que tirar de otra cosecha. Entonces, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Ahora, bueno, Fukillo últimamente me dio por sacarme el tema de los Jackson, ¿sabes? ¿sabes? Algo como si cantara… La banda… También le da un rollo a la gente que… Hacer solos ya de los de… Ya, de vez en cuando los hago, ¿sabes? Pero… Ya prefiero ahora tocar algo que la gente… ¿Sabes? También hay momentos de tiqui-tiqui, ¿no? O sea, hay que hacer así, ¿no? Pero… Pero ya… Me ha puesto más a hacer temas, que la peña esté ahí… Con el rollo… Ah, ¿sabes? Que le suene, que tal y cual, ¿no? Yo me he visto a… O sea, yo también he aprendido a… Escuchándote, se aprende un huevo. ¿Sabes? Hay peña que no se escucha. O sea… Yo tengo un goleo y yo, tío, ¿te has escuchado? He visto en YouTube, ¿eh? O sea… O sea… O sea… Es que entonces… Lo bueno, tío, que… Nosotros con el funquillo… La frugoneta… Ahora ya no… Se puede grabar, ¿no? Bueno, USB, eso y todo el rollo… Pero… Pero… Cuando venían los de cinta… ¿Sabes? Los… Podías grabar en cinta, en el concierto… Entonces, en la frugoneta, cuando veníamos de vuelta… Poníamos la cinta… ¿Sabes? O sea… En la cinta se ve todo, tío… ¿Sabes? O sea… Veías el que durmió, el que no durmió… ¿Sabes? El que… El que fue golf esa noche… O el que tal y cual, ¿no? Y entonces, claro… Ahí, pues… Aprendemos nosotros mismos, tío… Escucharnos, tío… ¿Sabes? Tanto… ¿Sabes? O sea… Te ves y dices… Hostia, eso no lo voy a hacer nunca más… ¿Sabes? O… Escuchándote… Aprendes, tío… Y… Mucha gente no se escucha… Ya, no, da igual… Pero… Mola escucharse… Pues ves así… Y ya ves el trasfine del uno… O trasfine del otro… O alguien le metió la pata… O alguien ha hecho una cosa que no es… Y haces así… Y te miras… ¿Sabes? No… Es que ahí tenía el pedal… O sea que… Y entonces… Ya cuando se escucha… Yo he grabado cintas a cada uno… Y dices… Toma… Escuchadlo en casa… Y el día siguiente… Están todos más finos que la hostia… ¿Sabes? ¿Sabes? Porque… Fue un concierto, además… Que no puede ser… ¿Sabes? No me gustó nada… Estaba todo ahí… Estuvo guay… Pero… Pero no… Siempre tiene que estar más guay… ¿Sabes? Yo no soy conformista… ¿Sabes? Mucha gente es muy conformista… Sobre todo aquí en España… Entonces nos conformamos con… Cualquier político… Con cualquier instrumento… Con cualquier… No se conforta… Nada… Yo siempre quiero más… ¿No? Y… Y… El día… Di una cinta a cada uno… Escucharos así… Sin maldad ninguna… Le dije… Sin maldad ninguna… Escucharos así… Sin maldad ninguna… ¿Sabes? Y claro… Los camionetas… Hostia tío… No voy… Te escuchaste… ¿Sabes? ¿Entiendes? Y… Ya en el ensayo… O sea… Yo he escuchado… Concientos míos… Cuando iba con Maneta Camioneta… O con Pepe Bao… Y… Solos… Y cosas… O sea… Pero claro… Porque me he escuchado… Hay gente que no se escucha… Y entonces no lo puedes ver… Pero yo lo he escuchado… Y digo… O sea… O días que dices… Joder… Qué guapo está eso… Y me he tenido que sacarlo… ¿Sabes? Tenía que ponerle la cinta… Y era yo… Pero me lo tenía que sacar otra vez… Porque me gustó… Lo que dice… Lo estaba improvisado… Y… Y… Y dices… Madre mía… Eso… Madre mía… Digo… ¿Sabes? Lo que ya nunca quieres hacer… O lo que puedes hacer otra vez… ¿No? Y somos una música también… Escuchárselo… ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Environment viejoja de la Piesmafus ULooaaаем energía Aya ¡イベスト!